La profesora Carmen Cecilia Espinoza ¿Qué tal por esos pagos? ¿Por dónde has yo dado? ¿Qué tal los escueleros? ¿No te han embrujado? ¿Cómo es que me han dicho que ahorita te andas codiando con los profis? Así es, comadrita, así es. Trabajo en la casa de una moza linda, caleta rosada, llamita de albahaca, que de tanto coche está quedando flaca. Dios mío, comadrita. Pero comadre, contame, ¿cómo son esos profis de Ledesma? ¿Los profis de Ledesma? ¿Sí que tales son? Sí. Todos estos churritos, cada uno con su son. Así es, comadrita, así es. Y contame de veras, ¿cómo están ellos? ¿Cómo son? Están los que enseñan lengua. Dios mío, qué oyó. Ven poemas, cuentan historias y dramas. ¡Dramas tienen los pobres en las aulas! ¡Ay, comadre, pero otros hay de haber! Justamente están los que enseñan el de de haber. ¡Ay, Dios mío! Pero con lo que les pagan, siempre tienen más debe que haber. Así es, comadrita. Sus sueltas se parecen a unos versos, un título de unos versos que he leído en la casa del profe. ¿Cómo es que es el título? ¡Ah, ya! Sinfonía en gris mayor. Cobran blanco, gris, negro. ¡Ay, comadre! ¡Velay, comadre, velay! También están los que dicen, ¿tobé o no tobé? ¡Ay, no! ¿Dónde? Pues no, comadrita, es serio, no sé. ¡Ah, sí, comadre! Aquí tengo un juro lleno de aloja fresquita. Mejor mojemos el garguer y sigamos la conversa. También están, comadrita, los grufis, que se parecen a sus alumnos. Cuando uno explica, ellos toman por su rumbo. Sí, comadrita, sí. ¡Por Dios, comadre!